Y siguen desertando militares venezolanos hacia territorio colombiano. Esta vez por el Puente Internacional José Antonio Páez llegaron cinco miembros del Cuerpo de Investigación Criminalística de Venezuela. Los uniformados fueron trasladados a un hotel de la ciudad. En las últimas horas desertaron cinco militares del Cuerpo de Investigación Científico Penales Criminalística de la República Bolivariana de Venezuela. Los militares llegaron por el Puente Internacional José Antonio Páez hasta la Oficina de Migración Colombia, huyéndole al régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Luego la Policía Nacional del Departamento de Arauca los trasladó hasta la Oficina Principal de Migración Colombia, en el municipio capital, para realizar su respectiva reseña y luego ser trasladado a un hotel en la capital araucana. Los militares venezolanos para poder desertar duraron varios días planeando su salida del vecino país por el incremento de las fuerzas militares venezolanas en las zonas de fronteras con Colombia. Las autoridades del Departamento de Arauca realizan investigaciones a los militares venezolanos y familiares que han desertado del vecino país para verificar cualquier infiltración por parte del gobierno de Nicolás Maduro al gobierno colombiano.